En la conferencia mañanera de este jueves 13 de octubre, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, habló acerca de los detenidos en Jiquipilas. Afirmó que en estos días, del 4 al 10 de octubre, la Sedena y la Guardia Nacional, en diferentes operaciones, lograron la detención de 24 personas, donde igualmente aseguraron armas, equipo balístico y drogas. Destacó el caso de Jiquipilas, donde detuvieron a 13 sujetos, quienes habían cometido una agresión a personal militar el pasado 9 de octubre. Asimismo, acentuó acerca del despliegue de los elementos de seguridad, el cual dijo ser muy eficaz, ya que lograron asegurar armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y, por supuesto, las 13 personas, quienes presuntamente pertenecen al grupo delictivo de los baldovinos, afín al cartel del Pacífico. Para el periódico Noticias de Chiapas, informó Mario Pérez.